Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. So, hoy día vamos a repasar nuestras cinco vocales. ¿Se recuerdan de esas cinco vocales? Díganle a su adulto, a papá, mamá, esas cinco vocales, a ver si se recuerdan. Muy bien, eso vamos viendo. Vamos a repasarlas súper rapidito, ¿ok? Porque luego vamos a hacer una actividad siendo como detectives y buscando esas vocales en nuestro título de nuestro cuento de Lenta Lulú. ¿Se recuerdan ese cuento que les conté súper divertido de Lulú? Pues vamos a estar buscando esas vocales en el título de ese libro. Pero antes vamos a repasar nuestras vocales, ¿ok? ¿Listos? Yo lo voy a decir y luego ustedes repiten, ¿ok? Muy bien. A E I O I U Muy bien amigos, son cinco vocales. A, E, I, O, U Excelente. Excelente. Ahora, ya que repasamos nuestras cinco vocales, ahora vamos a ir como detectives y encontrar esas vocales en el título de Lenta Lulú. Entonces, ustedes vayan mirando el título y vayan diciéndole a mamá o a papá o a su adulto donde ustedes miran una vocal, ¿ok? Yo voy a agarrar mi highlighter y yo voy a escoger azul porque es mi color favorito, azul. Ok, a ver si es azul, sí, sí es azul. Yo voy a ir y como detective voy a empezar a buscar esas vocales, ¿ok? Esas vocales hay así, ¿ok? So, ¿esta es una vocal? No, no es una vocal. ¡Ay! Vayan viendo. Esta es una vocal. ¿Y cuál? ¿Qué vocal es? Sí, excelente. Es la vocal E, E, E de estrella. Muy bien amigos. Ok, vamos a continuar. ¿Vocal? No, no vocal. ¿Vocal? No, no vocal. Siguiente. ¿Vocal? Sí, excelente. Es la vocal A, A, A de avión. De avión. Excelente. So, ya encontramos dos vocales, la E y la A. Muy bien. Vamos a continuar a ver cuántas más vocales podemos encontrar, ¿ok? Listos. ¿Vocal? Niños, ¿qué creen? ¿Sí o no? No, excelente. ¿Vocal? ¿Sí o no? Sí, excelente. Es la vocal U. Vamos a subrayarla. Vamos a continuar. ¿Vocal? No, no vocal. ¿Vocal? ¿Qué creen? Sí, otra U. En la palabra LULU hay dos vocales y son iguales, amigos. Es la vocal U. Eso voy a subrayar. Ahora vamos a regresar y ya repasar esas vocales que encontramos en el título de LENTA LULU. Vamos a ver. Lo voy a decir yo y luego ustedes repiten, ¿ok? E, 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 E. A, 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 A. U, 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 U. Y otra vez. U, U, U. La vocal U. Si encontramos cuatro, cuatro vocales, niños, vayan viendo. Una, dos, tres y cuatro. Excelente, niños. Fue como un juego de detectives, ¿verdad? Buscando esas vocales. Y si encontramos cuatro vocales. Excelente trabajo, amiguitos. Encontrando y ayudándome a encontrar estas vocales en el título de LENTA LULU. Buen trabajo, amigos. Es todo por hoy. Adiós. Cuídense. Hasta pronto.